La historia del añil en Xuchitoto se remonta hacia finales de 1700, en donde algunas de las haciendas del pueblo comenzaron a cultivar y procesar el añil. Se dice que desde 1800, el añil fue el principal producto que le dio impulso a la vida económica de Xuchitoto. La decadencia del añil se debió principalmente a la baja de su demanda en el mercado europeo, al descubrirse y comercializar el uso de tintes sintéticos que fueron más rentables por su precio y durabilidad. Actualmente, una de las haciendas que sobrevive y lo más importante que mantiene la tradición del añil es la Hacienda Los Nacimientos. Esta propiedad está ubicada en el cantón San Lucas, Xuchitoto, a 45 kilómetros de la ciudad capital. Esta hacienda surgió a finales de 1800. En la década de los ochentas, a raíz del conflicto armado, esta fue casi abandonada. Es hasta 1995 que su nueva dueña y heredera, doña Rina de Reman, como un homenaje a su padre, retoma la hacienda e inicia el proyecto de convertirla en un centro cultural y de agroturismo. En el marco de las celebraciones del 163 aniversario de la ciudad, les invitamos a conocer el proceso de extracción del añil en una de las haciendas que se resiste a dejar de lado esta tradición. Estamos en una hacienda añilera que se dedica a la producción de añil, exportación de añil y igual también damos talleres de teñido y tour referentes a lo del añil. Las partes o las etapas del proceso de añil son varias, varias etapas hasta verlo en polvo. Empieza con lo del corte, el corte de la biomasa, el traslado de la biomasa hacia el obraje, el empilado, oxigenado y el sedimentado. Luego el filtrado y una cocido y después otra etapa de filtrado y ahí el secado. Comenzamos con el corte, que es la parte donde nos da la materia prima. Comenzamos alrededor de las 5 de la mañana a cortar en los campos. Cortamos alrededor de 1.300, 1.400 libras de biomasa, las cuales se trasladan hacia el obraje, donde se empilan. Se les agrega a esas 1.400 libras, se les agregan 600 galones de agua, se deja reposar durante 19 a 20 horas. Luego esa agua pasa a la etapa de sedimentación, donde se le incorpora oxígeno durante 40 a 50 minutos. Luego se deja esa agua reposar un momento y pasa a la siguiente etapa, que es sedimentación, donde queda 24 horas en esta etapa de sedimentación, donde todo el añil, el índigo que ha salido, se va al fondo y luego lo sacamos para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de filtrado. Se colocan unas mantas, la pasta del añil, donde está filtrando y luego se recoge una gelatina azul. Esta gelatina azul pasa a la etapa de cocción, donde pasa por 30 minutos cociéndose, pero sin que rompa el borro, o sea, solo como calentándose para matar un poco las bacterias y luego pasa filtrado para extraer el poco de agua que le ha quedado todavía y luego ya pasa a bandejas o latas, a secado. Si estamos en época de invierno, donde llueve muy frecuente, los apoyamos a secarla en horno. Hacemos también una atenta invitación para que nos visiten a Hacienda de los Nacimientos, a conocer el proceso de la extracción del añil, talleres de teñido, y estamos acá en Suchitoto con las puertas abiertas para que puedan visitarnos. Suchitoto es uno de esos lugares impresionantes, que nos atrae con esa magia lúdica revecida de añil, cuyas raíces de jiquilite se ocultaron casi para siempre bajo las piedras de sus calles centenarias. Para Gaceta TV, informa Carolina Mena.